La mañana de este viernes, el presidente municipal Leonardo Montañez realizó la entrega de vehículos a varias áreas de atención municipal, tres motobombas de ataque rápido para bomberos, un camión frigorífico para el rastro municipal, así como una retroexcavadora y ocho placas vibratorias para la Secretaría de Obras Públicas Municipales. Leonardo Montañez informó que en esta adquisición se ejercieron un montón de inversión de superior a los 12 millones de pesos, con el propósito de brindar un servicio más oportuno y eficaz a la ciudadanía. Estableció que el Departamento de Bomberos llegará a cualquier emergencia en menos tiempo, con unidades modernas y de alta capacidad, y el rastro municipal entregará productos con mayor garantía sanitaria, carnicerías y obradores. Asimismo, se podrán realizar más y mejores obras de rehabilitación, mantenimiento, construcción, gracias a las nuevas retroexcavadoras y las nuevas placas vibratorias. El regidor Alaniz, la regidora Alejandra Peña, nos hemos preocupado porque todas las áreas cuenten con los instrumentos necesarios, con la herramienta de trabajo para que puedan dar resultados. Si no les damos el equipamiento, tampoco podemos exigirles resultados y pues muestra de ello es lo que hoy se hace para protección civil. Ustedes saben que recientemente entregamos también tres nuevas ambulancias y afortunadamente pues cada vez hay más equipamiento en el área de servicios públicos. Hemos entregado compactadores, hemos entregado plumas de alumbrado, hemos entregado pipas. En seguridad pública, recientemente entregamos motocicletas, 55 motocicletas, entregamos chalecos antibalas, uniformes, armas cortas, armas largas y seguimos trabajando. Esperamos antes de este año darles también la buena noticia de la entrega de más patrullas, tanto camionetas pick-up como sedanes y que esto venga a fortalecer nuestros rondines, nuestra vigilancia, pero también a enaltecer y dignificar la función policial, como lo hacemos con cada una de las corporaciones. En el rastro municipal, bueno pues hoy es un camión, pero gracias a la autorización de los regidores y las regidoras se han estado haciendo reparaciones, rehabilitaciones dentro del rastro para que tengan instalaciones dignas, eso es algo muy importante y es algo de todos los días. Comentarles también que en el área de obras públicas, bueno ahorita es esta retro, pero comentarles que tenemos en rehabilitación una moto conformadora, tenemos un rodillo, que prácticamente lo estamos rehabilitando nuevo, camión de volteo y más equipamiento que viene para el área de obras públicas, nos faltan los uniformes para la gente de obras públicas, nos faltan los uniformes para la gente de parques y jardines y nos faltan los uniformes para algunas áreas de mercados, principalmente para el rastro, también equipamiento para el rastro. Con imágenes de Oscar Nueva, no para Quiero Noticias, Adrián Martínez.